Hola familia Copservir, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a una sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico Bienestar Más. Qué bueno tenerlos de vuelta aquí con nosotros porque les traemos una excelente rutina para todos ustedes. Se llama circuito metabólico. Así como lo oyen, van a sudar bastante, vamos a entrenar fuerte. Pero antes, voy a darle la bienvenida al profesor Cristian. ¿Cómo está, profe? Bien, profe, gracias a Dios. Motivado para esta súper rutina del día de hoy. Ya estamos listos para entrenar con todos nuestros participantes. Bueno, ¿qué necesitamos el día de hoy? Solamente mancuerna, necesitamos una mancuerna, una mancuerna equipo, necesitamos la hidratación y la toalla para secarnos el sudor, ¿ok? Mucha motivación, mucha energía, porque vamos a sudar muchísimo equipo. Así que, dale con todo el calentamiento previo, profe. Muy bien, equipo, ahí donde estamos, realizamos giros, torsión de tronco. Eso es, muy bien, vamos, sigue. Muy bien, equipo, cambia, inclinamos a un lado y al otro, vamos. Muy bien, cambia, movilidad de brazos hacia el frente. Cambia ahora hacia atrás. Muy bien, equipo, ahora al frente de manera alterna, movemos los brazos. Muy bien, equipo, ahora abrimos y cerramos, vamos. Eso es, muy bien. Muy bien, equipo, cambia. Ahora vamos al frente, volvemos arriba. Eso es, vamos, sigue. Muy bien, equipo, cambiamos, vamos con rotación de cadera hacia un solo lado, de manera circular. Eso es, muy muy bien. Muy bien. Vamos, dale. Muy bien, equipo. Cambia al otro lado. Eso es, perfecto. Muy bien. Cambia. Vamos con flexión de rodilla. Un poquitico de movilidad articular. Un poquitico de movilidad articular. Eso es, muy bien. Cambia la otra pierna. Eso es, muy bien. Cambia. Vamos con los tobillos, círculos hacia afuera. Muy bien. Cambia. Ahora vamos hacia adentro. Muy bien, cambiamos. El otro pie, primero hacia afuera. Eso es. Cambia ahora hacia adentro hacia adentro. Muy bien. Muy bien. Ahí donde estás en el puesto. Elevamos talones. Nos empinamos. Eso es, muy bien. Vamos un poco más. Muy bien. Cambia. Ahora abrimos las piernas y tiramos a un lado y al otro. Vamos. Eso es, muy bien. Un poquitico de más movilidad. Un poco de más intensidad también. Eso. Muy bien, equipo. Cambia. Ahí en el puesto vamos con un poco de trote. Moviendo los brazos. Eso es. Muy bien. Vamos. Dale, 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 trote. Moviendo los brazos en equipo. Ánimo. Eso es. Muy bien. Cambia. Vamos con rotación de cadera. Eso es. Muy bien. Vamos. Dale, dale, dale. Tres, dos, uno. Calvoneo. Vamos. Eso. Muy bien. Equipo. Tres, dos, uno. Cambia rodillas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Patinadora. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Trote más rápido. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos intenso. Ya casi acabamos. Eso. Dale, dale, dale. Cuatro, tres, dos, uno. Y me quedo. Eso es. Muy bien. Excelente. Camina un poco. Respira profundo. Muy bien. Otra vez. Abre los brazos. Eso es. Bien, equipo. Estamos preparados ya para hacer este entrenamiento. como tiene que ser con toda la energía y toda la motivación preparaditos para todo lo que se viene. Vamos, equipo. Así como lo oyen. La mejor energía y la mejor motivación, equipo. Así que presta mucha atención a todos y cada uno de los ejercicios que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Observa. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mira. Uno, dos, de acá. Uno y dos. Uno, dos, una y dos. ¿Ok, equipo? Segunda opción. Segunda opción. Sin el salto. Va a ser solamente dos sentadillas. Cada uno de los ejercicios va a tener una duración de treinta segundos. ¿Ok, equipo? Así que si puedes hacerlo, puedes hacer los treinta segundos. Está muy bien. Si puedes hacer menos, también. Esa es tu máxima capacidad. Así que con tu intensidad, tu ritmo. Así que vamos con todo equipo. Vamos. Treinta segundos. Tres, dos, tres, dos. Vamos con toda. Dale equipo. Dale mejor. Cinco, cuatro, tres, dos. Vamos ya. Uno, dos. Vamos. Uno, dos. Vamos ya. Uno, dos. Vamos ya. Eso. Dale. Uno, dos. Vamos. Eso. Muy bien. Vamos. Dale. Uno, dos. Una vez. Vamos. Dale equipo. Tiempo. Muy bien. Eso. Muy bien. Esa es. Perfecto. Muy bien. Mueve piernas. Respira profundo. Recupera bien. Eso. Muy bien. Bueno. Y te vas recuperando allí. Te voy explicando el siguiente ejercicio. Observa. Dos opciones. Observa. La primera. Una. Y me regreso. Uno. Y me regreso. Segunda opción para que lo puedan realizar. Sin el salto. Uno, dos. Y me regreso. Haces todo. ¿Ok? Sencillo. Treinta segundos. Tres, dos. Vamos. Va. Vamos. Vamos. Eso. Muy bien. Dale. Vamos. Dale. Este equipo. Dale. Bien. 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 Tiempo. Bien equipo. Vamos. Esa es. Apenas arrancamos. Eso es. Muy bien. Excelente equipo. Muy bien. Excelente. Bien. Aire. Recupera bien. Vamos. Vamos para el siguiente ejercicio. Me estaba recortando allí. Te voy explicando. Snatch con levantamiento de mancuerna. Vamos arriba. Aquí. Y arriba. ¿Ok? Vamos alternando la mano. ¿Ok? Alternando de brazos. Vamos. Treinta segundos. Tres, dos, una. Va. Arriba. Con toda. Eso es. Muy bien. Vamos equipo. Muy bien. Vamos equipo. Muy bien. Vamos. Tiempo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Seguimos. Vamos pues. Eso es. Seguimos. Mueve piernas. Eso es. Muy bien. Imagínate Vamos con todas Siguiente ejercicio, me te va recuperando allí Observa, dos sentadillas Una, dos, uno y dos Uno, dos, uno y dos Uno, dos y dos saltos más diagonal Segunda opción Uno, dos, uno y dos Ese es todo, ok Vamos pues, vuelve y te repito Uno, dos, diagonal Eso, eso es todo, ok Tres, dos, va Eso, muy bien, vamos Uno, dos Uno, dos Vamos 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 Dale Eso, muy bien Muy bien, eso Y el equipo Eso, camina, vamos Mueve piernas Una rutina bastante intensa equipo Este campeón estamos empezando Vamos Vamos con todas Esa es Bien Vamos para el siguiente ejercicio Me pongo por acá Observa bien Vamos abajo Uno, dos Y arriba Otra vez Uno, dos Y arriba Segunda opción para que lo puedan realizar Observa Uno, dos Una, dos Y arriba, ok Sin impacto Vamos pues Dale con todo el equipo Tres Dos Abajo Otra vez Abajo Vamos 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 Dale Eso es Vamos Tiempo Bien Bien equipo Vamos, recupera bien Bravo Corabísimo Bien Esa es Vamos a seguir recuperando Eso, vamos Muy bien Más aire Eso es Muy bien Mientras va recuperando allí Te voy explicando el otro Ejercicio Observa Vamos acá Un Dos Tres Cuatro Y dos Bueno Ahí Observa Cuatro jumping Y Ahora hicieron piernas Dos veces Segunda opción Sin el salto Observa Una Dos Tres Cuatro Y dos sentadillas Eso es todo Ok Vamos Con toda Tres Dos Va Dale Vamos Vamos Tiempo Muy bien Eso equipo Excelente Vamos pues Con toda Bien Vamos Seguimos 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 con toda Eso es Recupera bien Vamos Eso es Bien Quédate ahí Bueno Vamos a coger una mancuerna Vamos allí Y vamos acá Y vamos acá Uno Dos Vamos al frente Y arriba Ok Abajo otra vez Uno Dos Voy acá Y levanto hacia arriba Ok Recuerden que Y una Y una Y una Sin el salto Una Dos Voy acá Y levanto la mancuerna Ok Eso es todo Vamos pues Ánimo con toda Tres Dos Dos Tres Dos Vamos Eso Otra vez Vamos Una vez Vamos Dos Vamos Va Bien Eso Muy bien Dale Vamos Muy bien Vamos Vamos Eso es Tiempo Muy bien Eso Muy bien Oh Están jugando la gota aquí Vamos Que vamos Bien Muy bien Vamos 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 Siguiente Ejecicio Vamos Vamos Para De un lado Vamos Skipping Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Tijera Segunda Opción Una Dos Tres Cuatro Y dos Ese es todo Ok Vamos Tres Dos Va Dos Tres Cuatro Un Dos Un Dos Tres Cuatro Va Ha Muy bien Eso Vale Tiempo Muy bien Esa fue Bien equipo Super Está Está bueno Está buenísimo Bien Bien Bueno Nuestro último ejercicio Va a ser el siguiente Vamos a ir abajo Nuevamente Así es Vamos abajo Otra vez Un Dos Tres Cuatro Uno Y dos Y dos Dos Tres Cuatro Uno Y dos La segunda opción Observa Uno Dos Uno Y dos Solamente separo las piernas de un lado a otro Ok Ese es todo Vamos Vamos Con toda Tres Dos Va Va Uno Y dos Cuatro veces Un Dos Tres Cuatro Va Vamos Eso Tiempo Muy bien Eso Super Bravísimo Bravísimo Esto Muy bien Bien equipo Bueno Hemos terminado Nuestra primera ronda de ejercicio Del circuito metabólico Ahora vamos a hidratar Y a pausar un minuto para irte ya Para que recuperes Y volvemos otra vez A una segunda ronda Ok equipo Con toda Vamos pues Mientras tanto Pues irnos comentando allí Como está yendo con Todos y cada uno de los ejercicios Somos allí Ve comentando Permanece de pie No te quedes sentado Ni sentada Eso Permanece de pie Tiempo de piernas Vamos Respira profundo Otra vez Vamos Tiempo Si está muy agitado Agitado Abre los brazos Para que pueda Expandir la caja Tráctica Ok Pueda recibir mucho más aire Eso Muy bien Va pasando ya el minuto Seguimos activos Vamos de nuevo con todo de equipo Ahora nos acaba el minuto Y se acabó Bueno Primer ejercicio Vamos acá Uno Dos Dos saltos en el puesto Ok Vamos con toda Tres Dos Una Va Vamos Eso es Dale Muy bien Ese equipo Eso con toda Vamos Eso Muy bien Dale Tiempo Muy bien Eso Bien equipo Muy bien Vamos Bien Está fuerte Eso Está fuerte Vamos pues Vamos que vamos Esa es Perfecto Bien Bueno Siguiente ejercicio Mientras que está recuperando Observa Vamos acá Salto Y me regreso Recuerda que las segundas son Uno Dos Y me regreso Tocando Tres Dos Va Vamos Eso Eso Son los mejores Son los mejores Vamos Dale Vamos Digo Dos Bien Eso Bien Bravo Bravo Muy bravo Eso es Vamos Recupera Bien Tú estás escuchando las mezclas Con DJ Joy Vamos Te quedes quieto Vamos Te quedes quieto Quieta Vamos Mágete ahí Recuerda que si tienes que Tomarte más tiempo Para recuperar Lo que nos tomamos acá Lo puedes hacer No te preocupes Por ir a la par con nosotros Ok Vamos Bueno Siguiente ejercicio Cogemos la mancuerna Vamos Hacemos un snatch Y hacemos un press Con una sola mano Mira Levantamos mancuerna Hacemos un snatch Acertadilla Cambiamos Y vamos arriba otra vez Y así sucesivamente Ok Vamos Con todo equipo Tres Dos Uno Va Vamos Arriba Muy bien eso Duro pues equipo Vamos Vamos Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Eso Vamos equipo Que ustedes pueden Eso Muy bien Eso Ahí Muy bien Eso es Perfecto Vamos a ir Vamos Eso es Perfecto Muy bien Eso es Eso es Eso es Seguimos allí Eso es Seguimos Seguimos avanzando equipo Recupera bien Vamos Sigue recuperando Muévete ahí En el puesto Vamos La rutina es bastante pesada Equipo Así que Vamos a Tomarnos un buen descanso Porque Lo que viene Es cándida del equipo Así que Vamos a ver con toda Muy bien Estiramos allí Tienes que flexionar las rodillas Después de hacerlo Eso Unos movimientos allí Eso Muy bien Bueno Siguiente ejercicio Vamos a poner nuevamente La mancuerna Vamos acá Observa Aquí Uno Dos Y vamos alternando de manos Aquí Uno Dos Y adelantamos con una mano ¿Ok? Vamos equipo Con toda Treinta segundos Cinco Cuatro Tres Dos Comenzamos Comenzamos ya Vamos Eso Una mano Dale Muy bien Arriba Vamos Eso Muy bien Eso Dale Tiempo Muy bien Esa es Vamos Que vamos Esa es Bien Hacemos un lado Las mancuernas Eso es Vamos pues A ver con toda Siguiente ejercicio Vamos abajo Aquí En plancha Uno Dos Y vamos arriba ¿Ok? Vamos pues con toda Tres Dos Va Arriba Vamos Vamos Otra vez Vamos 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 Eso es Vamos Equipo Eso es Dale Bien Eso es Muy bien Eso es Bien Vamos Espera Respira profundo Eso es Muy bien Bueno Siguiente ejercicio Vamos con toda Vamos Vamos acá Observa Cuatro Jumping Cuatro Y empezamos Uno Y dos ¿Ok? Vamos pues Con toda Tres Dos Va Uno Dos veces Uno Y dos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro veces Vamos Uno Dos Tres Cuatro Y vamos otra vez Dale Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dale otra vez Ahora sí Dale Eso Y me quedo Muy bien Ay bueno Se trata de pasar un rato agradable equipo Vamos Contentos Alegres Con toda la motivación Energía Vamos Eso es Muy bien Bien equipo Más aire Vamos pues Ahora siguiente ejercicio Skipping Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos ¿Ok? Vamos Ya falta poco Tres Dos Va Va Ha 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 Dale Ha Ha Vamos Ha Tiempo Tiempo del día de hoy, lo recupera rápido, vamos, eso es, bien, tómate tu tiempo, no te preocupes, vamos, eso es, muy bien, siguiente ejercicio, observa, vamos acá, 1, 2, 3, 4, 1 y 2, 1, 2, 3, 4, 1 y 2, ok, ya es el último equipo, vamos, vamos, a lo todo, con el corazón equipo, con toda, metiéndole cuerpo y alma a todo esto, vamos, 3, 2, va, 1, 2, 3, 4, vamos, so, cansado, cansado, pero vamos a darle, so, eso no te rindas. A la fiesta, donde pasarás, la noche más intensa, bailando, con la música en la cabeza, bienvenidos, vamos, vamos, bien, provee, coronamos, 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 todo bien, ah, como bueno estos, buenísimo, que bueno sudar así, de esta forma, bien, a la fiesta, lo dimos todo, dejamos todo aquí equipo, bien, y allá, en sus casas, también, bueno, hemos terminado nuestra sesión de entrenamiento del día de hoy de circuito metabólico, espero que le hayas hecho de la mejor forma, no te hayas guardado absolutamente nada, le hayas dado todo hasta el final, bueno, vamos a hidratar, a recuperar un poco y pasamos al estiramiento, fíjala, el estiramiento no toma demasiado tiempo equipo, así que, vamos a darle, vamos, el estiramiento es vital en todo ejercicio que hagamos, ya sea, que hagamos un ejercicio anaeróbico, ejercicio de cardio, ejercicio o ejercicio de, buen ejercicio anaeróbico, un ejercicio de pesas, ¿ok? Importante es el estiramiento, bueno, transcurre ahí el minuto, escríbenos aquí en el chat, ¿qué tal te pareció la rutina del día de hoy? Divertida, dinámica, uy, que mi pesa no me gustó, bueno, todos los comentarios son aceptables equipo. ¿Qué ejercicio se te dificultó? ¿Cuál te pareció más fácil? Bueno, seguimos allí, vamos a hidratar. Bueno, se acabó el tiempo, vamos con el estiramiento, profe Cristian. Muy bien equipo, ahí es donde estamos, en punta de pie, vamos bien arriba, estiramos bien los brazos, eso es. Cambia, abrimos un poco las piernas, inclinamos a un costado. Cambia el otro lado. Eso es, vamos con giros o torsión de tronco. Quédate ahí Bien, cambia, vamos al otro lado La voy estirando, voy respirando profundo Inhala por la nariz, exhala por la boca Y te vas relajando Cambia, vamos con los brazos Brazo bien extendido, hacemos presión hacia el pecho Muy bien, cambia el otro brazo Eso es, bien, vamos al frente Brazo totalmente extendido, a la altura del hombro Eso es, manténlo ahí Cambia, el otro lado Muy bien, vamos atrás para tríceps Bien, cambia Eso es, vamos con tren inferior Flexión de rodilla para cuádriceps Cambia la otra pierna Muy bien Ahora rodilla el frente Espalda recta Cambia la otra pierna Muy bien Muy bien Relájate un poco Move la cadera de forma circular Eso es, despacio Voy oxigenando Voy tomando aire Eso es, nos vamos relajando Muy bien, el otro lado Afloja los brazos Relájate Mueve las piernas Eso es, mueve un poco Respira profundo Una vez más Muy bien equipo Profe, muchas gracias A usted por acompañado en esta ocasión Y a todos ustedes equipo Fuerte aplauso Lo merecen Muy bien Bien Agradecerles nuevamente el tiempo que nos han dispensado Y por supuesto E invitarlos para que se conecten de lunes a viernes 6 en punto de la mañana Y está nuestro programa Bienestar Más No te olvides que hay un entrenamiento Un programa especialmente para ti No te lo puedes perder todos los miércoles 7 en punto de la noche No te olvides de invitar amigos, familiares y compañeros de trabajo Equipo Para que comiencen a cuidar su salud Y a ponerse en forma Es tiempo de entrenar equipo No lo dejes para después Les mandamos un gran abrazo desde acá Dios les bendiga Y nos vemos en el próximo entrenamiento No nos falten Chao a todos